El Huesito Caracú El Huesito Caracú Es muy diferente la vida en el campo con los que vivimos en la ciudad No tienen otra perspectiva Y así fue como los fui creando y encontrando cosas mías El personaje es la Flor Silvestre Que es una chica muy libre, algo rebelde Que está de novia con el Cocorito El hijo del dueño de la luz del pueblo Y bueno, y está ahí, anda en una amistad con el Huesito Que está con problemas porque no le ponen la luz Y bueno, y ahí se genera todo un despelote Un poco a partir de este personaje Y algunos de los invitados al musical Huesito Caracú Fueron el vallano de los fericos